No había nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que pardí porque se me cerraron todos los cajones ahora Para otro lado A ver, acá ¿No se pone? ¿No es acá? Ahí va Yo sabía, boludo High IQ, ¿eh? Y acá debería otra, supongo No sé Y esto... ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Conch! ¡No! ¡Tira el café! ¡La puta que te parió, boludo! ¡La concha de tu hermana! ¡Y ojalá lo querés pasarte el branding!